Ahora hay puertas. Y estamos en... Fuente de los Alquimitas. Todavía no se dan... Todavía no se dan la actividad. ¿Qué es esto? Buro loco. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es esto? ¿Un Ejep? ¿En serio? ¿Qué es esto? ¡Mierda! ¡Oh, qué puro loco! ¡Está loco! ¡No! 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 ¡Vamos a borrar! ¡No! 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 Dios, la que me mandó! ¡Joder puta! No sé de qué es esa hueá. Me bote la segunda. Vamos. No veo que hay otro jefe. No sé de qué. No sé. No sé. Mi papá, mi padre Mi nueva vestimenta Me dieron cositas Esa es una herramienta que puedes establecer y montar en la hoja de empuñadura de alma ¿Cuál es esta tipo de función? Entreguir y el encendido entre los lados, no me interesa Un nuevo traje ¿No hay traje con poderes? Si como quería algo Y una llave Bueno, sigamos Vamos 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 Vamos